Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC Y estamos aquí para jugar a la cuarta parte de The Joy of Creation Reborn Y vamos a darle caña a Foxy, que es el último personaje que nos queda No sé realmente qué hay que hacer con él, así que vamos a averiguarlo juntos y vamos a por todas, ¿vale? Vamos a ello Tengo unas ganas de no irme ya de pasármelo Atico, vale, en un atico, United Foxy Ya lo han soldado, perfecto Vamos a ver cómo se pasa este personaje, los otros ya vimos la mecánica, era bastante sencilla Por lo menos se intuyó bastante rápido, así que vamos a ver estos Vale, tiempo Vale, ¿qué ha pasado? Aparece de cara ¿What? No entiendo Vamos a girarlo rápido Vale, hay cinco objetos, 84 segundos Joder, la madre que lo parió, tío ¿Cómo corre? No sé, a ver qué podemos hacer ¿Qué hay que hacer con este animatronic? Es imposible Es imposible No deja tiempo Vamos a intentar otra vez He muerto cuatro veces en menos de un minuto, creo O en dos minutos, he muerto cinco veces, no sé, cuatro o cinco veces Pero tío, es imposible Quizá tenga que ir con la luz apagada No No, 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 estoy pensando y no Deslumbrarle quizá ¿What? En fin Vamos a girarnos Vale, un objeto Vale, hay que deslumbrarlo Vale Tío No se puede meter en una habitación que se cierra ¡Qué putada! Bueno, vamos a seguir intentándolo Vale Deslumbrar Es la clave Le he deslumbrado Cabrones, le he deslumbrado He conseguido un objeto solo de todos Se antoja muy difícil esta parte Yo pensaba que Chica era difícil Pero no Este mapa tiene pinta de ser más jodido aún No sé por dónde voy Vale, dos No me ha pillado ahora Es cuando viene corriendo Vale, vale Creo que le he pillado la lógica Lleva tres objetos Es fácil Fácil no Es intuitivo Vale La palabra correcta es intuición Intuitivo Vale Tengo que ir con la lintera apagada 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 Estaba muy acorralado Tenía tres sujetos Cuatro creo No había conseguido cuatro No estaba nada mal Vamos a seguir intentándolo Hasta que nos pasemos Vale, ya le pillé el tranquillo a este Pensaba que hace más difícil Pero no Es too easy Es que iba de milagro Es que le pega la venaza y empieza a correr Y no sabes cuándo va Va a parar O cuándo va a empezar a correr Es algo un poco raro Vale ¿Cómo corre el hijo de puta tú Cuando se lo plantea? Tres objetos Me quedan 50 segundos Puede que lo consigamos Puede ser ¿Cómo que objetivo fallido? ¿Cuánto tiempo me da? No encuentro Vale, voy a pausar un segundo Y vuelvo enseguida ¿Vale? Vale, ya seguimos por aquí Y vamos a darle caña A OK Y nos giramos Y vamos a buscar Las partes He hecho una interrupción Porque me han llamado Ahora por aquí no hay nada Así que vamos por aquí Tiene suerte Este juego es de suerte Y que te aparezcan los objetos cerca O nada Nada, nada Como esta La primera posteale No sé cómo lo estuvo ahí Y yo creo que no ha querido atacarme Directamente y punto Pero me tenía huevos La verdad Vale, ¿cuál? Vale, cuatro Me queda uno Un objeto Un objeto No veo un carajo Si lo miras Es como que se queda quieto Mola ¡Vamos! Sí, ya puedes pillarme Ya puedes pillarme Ya puedes hacerme tuyo No, aún no Que te lo has creído Vale, no lo hemos pasado Hemos pasado el de Yo es creation Por fin Entre cuatro partes Muy bien Muy contento Al esperar que vengan Nos agazapamos aquí Pero Bueno No lo hemos pasado Vale, después Creo que ha durado Menos de 15 minutos La verdad Vamos a ver Si tiene algún extra Pues estaría guay La verdad Estaría muy guay Y nada Bueno Cuando me deje Darle aquí Está Menú Quiero ir a menú A ver qué pasa A ver qué hay de nuevo Viejo Y eso Espero que os haya gustado El juego Vamos a ver si hay Algún añadido más Kit Mode Confirma Sí, confirmamos Y le damos candela Vale Aquí tenemos ¿Esta? ¿Esta estaba antes? ¿Esto? Esperad Voy a salir del juego Y vuelvo a entrar ¿Vale? Ahora vengo Vale Pues ya estamos aquí Vamos a darle a extra Es que se había quedado El ratón bugueado No sé Algo raro ¿Veis que tengo a Freddy, Bonnie, Chica Y Foxy Completados? Vale Y esto Qué buen rollo Hostia, se mueven ¿Veis que tengo a la Hostia, que puto susto, tío What? La linterna aquí no ha ayudado mucho tampoco Vamos a quitarla Eso me ha traído más susto que todos los capítulos de este juego Vale, vamos a volver por la puerta Hola Joder Bueno, y se ha salido el juego, vale Vamos a dejarlo por aquí Dejo esto Quito la grabación en la pantalla Y pondré esta imagen en grande El juego está muy chulo, la verdad Muy chulo Tienes que tener en cuenta que es una fase beta Está en la 0.1.0, creo Y está descargable de forma gratuita Si buscáis un poco en Google The Joy of Creation O como queráis decirlo Tienes ahí el link de descarga Y os aconsejo que apoyéis este juego Porque realmente merece la pena No sé con qué motor estará hecho Pero está bastante bien Dicho esto, espero que os haya gustado Mucho este juego, vale He pasado todos los personajes Y he pasado la fase extra Vale, me ha pegado más sustos que el juego en sí Pero bueno Y nada, un saludo gente Y hasta el siguiente juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!